Mrs. Feinstein, Mrs. Feinstein... Ante la petición de los senadores de los Estados Unidos para que se investigue al dirigente del FMLN, José Luis Merino, la embajadora de los Estados Unidos dijo que aún estudian cuáles eran las acciones a tomar en este caso. Por supuesto, vamos a recibir la carta y tenemos que responder. Y eso es una parte de nuestro gobierno, entonces vamos a manejarlo. Para el exfiscal general de la República, Félix Garris Zafie, y el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, lo mejor es que el Ministerio Público investigue. Si hay una preocupación tan grande y existieran evidencias aquí en El Salvador para eso, pues ya serán los funcionarios y las autoridades quienes van a investigar de eso. Hasta hace poco que el fiscal Douglas Meléndez dijo que ya había una investigación al respecto de lo que se investigó originalmente. La embajadora de los Estados Unidos con cautela asegura que la fiscalía será la que decidirá si investiga o no a José Luis Merino, pero asegura que su gobierno está en contra de quienes cometen delitos. La inmunidad no debería ser impunidad. Entonces para eso significa que vamos a seguir luchando contra la corrupción y estamos apoyando sus instituciones para hacer las cosas que pueden. Mientras tanto, la dirigencia del partido en el gobierno en un pronunciamiento muestra su respaldo a José Luis Merino y dice que estas acusaciones son hechas con el único fin de dañar la imagen del dirigente y el partido en el gobierno. William Aguilar, Telenoticias 21.